¡Eh, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Mí? No olvides suscribirte si quieres ver más vídeos de calidad de Red de Redemption 2 y sobre la saga Red Dead en general. Tampoco olvides dar like a este vídeo, pero solo si al final te ha gustado, sin presiones. Espero verte en mi próximo vídeo, aunque se me olvida que si quieres tu corazón en tu comentario, comentes hashtag Lumbago. ¿O cómo es un cle? Lumbago. ¡Haga Lumbago! Todos nosotros ya conocemos a la perfección la historia que Rockstar nos dejó con Red de Redemption 2. Una historia llena de personajes que incluso siendo de lo más secundarios nos pueden hacer pensar y así llegar a tener un gran papel en la trama. O incluso esto también pasa con varios momentos que si no los analizamos bien pueden pasar por alto muchos detalles increíbles del juego dentro de la trama. Y es por todo esto por lo que he decidido hacer este vídeo, para mostraros las curiosidades de la historia de Red de Redemption 2 que no conoces. En este vídeo tocaremos curiosidades no solo sobre escenas o diferentes formas de ver las cosas, sino también detalles que están por el mapa que se nos muestra en las misiones, o la importancia que tienen unas por encima de otras a pesar de que son mayormente iguales. Bueno, no me enrollo más y os doy la bienvenida a las curiosidades que no conoces de la historia de Red de Redemption 2. ¡Comenzamos! Empecemos este vídeo con un lugar en el que podemos entrar en las primeras misiones del juego. Esta misión es la llamada ¿Quién es Lubinico's Cornwall? Que como sabemos es uno de los antagonistas principales a lo largo de la historia de Red de Redemption 2, encontrándonoslo o viendo referencias hacia él desde el primer capítulo en la nieve hasta el capítulo 6, en el último capítulo que podemos hacer con Arzu. Este personaje es una de las víctimas de los robos que hace la banda de Dutch, o al menos Dutch era a quien no le interesaba saber esto ya que parece que no le importaba demasiado. Es que este es una de las personalidades más importantes e influyentes en el mundo en el que se basa Red de Redemption 2. Este hombre es uno de los más ricos en estas tierras y por si fuera poco es el que contrató a los Pirgentons para que borraran del mapa la banda de la que estamos hablando, asesinando a muchos de los pertenecientes a esta desde el principio y rematando a los que ya habían huido para así no dejar ni cenizas. Os hago esta introducción al personaje para que después de ver esta curiosidad sepáis hasta qué nivel de detalle llega a este título. Como todos sabemos, en la misión ¿Quién es Lubinico's Cornwall? le conocemos de forma muy general por lo que nos cuenta Houser antes de hacer el golpe a su tren. Y es en este sitio cuando vemos un interior bastante lujoso digno de una persona como él. Allí podemos encontrar aparte de muebles bastante lujosos algunos cuadros. En un par de ellos simplemente sale el mismo, pero en el tercero podemos encontrar aparentemente una especie de playa de una isla. Y cuando vamos avanzando en la historia nos damos cuenta si aún recordamos dicho cuadro que este hace referencia a Warma, ya que junto a otro personaje muy poderoso él lleva todo el tema de la esclavización de Warma. Y además es increíble cómo han puesto esto en una de las primeras misiones del juego. Esto demuestra que Red de Redemption 2 tiene un mundo muy completo llegando hasta este punto tan enfermizo de detalle. Estoy seguro que si has jugado Red de Redemption 2 y has pasado ya a la mitad de las misiones que este te ofrece te has dado cuenta del cambio de personalidad de Dutch. Un cambio por el que pasa de ser un muy buen líder de su banda en el que todos podían confiar en alguien que desde el principio del juego juraba destruir. Pero estoy seguro que de lo que nunca te habrías dado cuenta es que existe un punto de inflexión en el que se puede ver con claridad cuándo y cómo Dutch cambia radicalmente de ser un personaje que se preocupa por la banda a ser un loco paranoico. Cuando ya están en Saint-Denis deciden atracar la estación de tren en la misión Placeres Urbanos. En este momento se dan cuenta de que Bronte les engañó al decirles que tenían vía libre para atracarlo ya que no hay nada de dinero en ese lugar y además en pocos segundos aparece un ejército de agentes para detenerlos. En un intento desesperado de huir se monta en el tranvía con la mala suerte de que se descarrila provocando un accidente del que Dutch sale malherido dándose un fuerte golpe en la cabeza. En este momento se le puede ver muy afectado poniéndose la mano en la cabeza teniéndola que cubrir en todo momento porque él solo no puede y hasta llegando a decir que ve triple. A partir de este momento poco a poco nos podemos dar cuenta de que empieza a cambiar. Sobre esto ya hice un vídeo completo que os lo dejo por aquí arriba. Es muy interesante y os lo recomiendo bastante. No porque sea mío, sino porque realmente pienso que es así. Este punto también es una curiosidad como las otras pero puede ser bastante sentimental y la verdad no sé muy bien cómo empezar esto. Arthur Morgan es uno de los personajes más queridos de la saga de los Redemption solo siendo amenazado en este punto por John Marston y es curioso que esto pase ya que los dos personajes se consideran como hermanos aunque uno quiere lo que el otro tiene. Me voy a explicar mucho mejor. John Marston desde el principio de la trama sabemos que está con Abigail y además tiene un hijo. Jack. A pesar de tener a su familia a su lado les deja por lo menos un par de veces tirados pero sobre esto hablaremos más adelante. A pesar de todo John y Abigail se quieren y a pesar de todo esto tienen su historia de amor. Cuando todo acaba se retiran a una granja donde viven su vida como cualquier otra persona normal e incluso a un buen día John decide llevar a su pareja a la gran ciudad para hacerse un retrato. Ir al teatro y finalmente ir al mar y en una barca al atardecir pedirle matrimonio oficialmente a la persona que realmente ama. Esto es muy bonito y todo y ese es el problema. Arthur Morgan en cambio desde muy pequeño ha sido rechazado. En su juventud se enamoró de alguien la cual tenía una familia que le odiaba aunque a pesar de eso él nunca lo olvidaría. Más tarde Arthur consigue una casa apartada donde vive con su familia que formó con el mismo número de miembros que Marston con su mujer y su hijo los cuales poco tiempo después son asesinados. Años después se encuentra otra vez con Mary y tenemos con ella tres misiones y es justo en la última donde se ve el contraste. John en su misión va a hacerse un retrato con Abigail mientras que en la versión de Arthur van a detener al padre de Mary que siempre le ha odiado. Volviendo a la misión de John en esta van al teatro y se abrazo con Abigail como muestra de cariño mientras que en la misión de Arthur se ve la misma escena pero algo más tensa y que... bueno, ya lo veis vosotros mismos. Y por último en la misión de John se va al mar para que le pida matrimonio mientras que en la de Arthur Mary le intenta convencer para huir con ella pero él no lo acepta ya que estaría en constante peligro y no quiere que le pase lo mismo que a su antigua familia que recordemos fue asesinado. Estas dos misiones son dos variantes en las que se ve en una todo lo que tiene un personaje y en la otra todo lo que desea ese personaje pero que no puede llegar a tener. Por todo esto que acabo de decir es que podemos ver a Arthur tan cabreado al principio del juego cuando John ha abandonado a su familia. Y también es por esto que podemos ver a Arthur tan insistente al final del juego con John para que huya con los suyos a un lugar seguro lo antes posible dando su vida incluso para hacer esto realidad. La última curiosidad que quiero tratar en este vídeo no es tanto que afecte a la historia en sí sino en su forma de contarla. Todos sabemos que Strauss nos manda diferentes veces a recuperar el dinero de las deudas que él presta a varias personas y que tenemos que recuperar a lo largo de los seis primeros capítulos con Arthur en las misiones prestar dinero y otros pecados. Pues si os dais cuenta antes de la tercera parte en el segundo capítulo tenemos que recuperar dos deudas más pero si nos vamos a la lista de misiones que hemos hecho para volver a hacerlas tan solo nos aparece la parte 3 que es donde vamos a por Thomas Downs. Es bastante obvio el por qué aparece esta y es porque es la más importante de todas estas misiones que nos manda hacer pero es muy curioso como no nos aparecen las otras misiones. Como digo esto solo es una curiosidad sin más misterio que quería compartir. Pues nada, estas son las curiosidades de las que estoy seguro que al menos la mayoría no sabía de la historia de Red Dead Redemption 2. Ahora espero que Hobby Consolas no me robe el contenido sin dar explicaciones como pasó con el anterior vídeo de curiosidades. Que deis like al vídeo por todo el análisis que estoy haciendo al juego con este tipo de vídeos y por supuesto si te ha gustado. Y por último que te suscribas si quieres ver vídeos como este o incluso mejores de la saga Red Dead. Ahora sí, habiendo llegado al final espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.